Hola estudiantes, vamos hoy a repasar algunos de los transportes y la historia de ellos. Y después tú y Maravillas me van a decir, sí, estoy hablando de ti Maravillas, para que me digas cuál es tu transporte favorito. Ok, muy bien. Vamos a compartir nuestro cuento. ¿Se acuerdan de la familia Numeropsi? Ellos tenían un transporte muy particular. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? No, no me acuerdo. No, creo que no estabas presente. Está bien. Se llamaba Culebrectica. ¿Qué? Sí, Culebrectica. Después vamos a estudiar esa palabra. Por ahora vamos a ver cómo se transportaba la gente de un lugar a otro. Hace muchos años las personas viajaban en diligencias. Esta es una diligencia jalada por caballo. Los viajes eran lentos y no eran lo que se dice muy cómodos. Todos iban brinco y brinco. Oh, sí, 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 porque los caballos brincan, ¿no? Sí. Más tarde apareció el tren. Mira el tren. El tren. Otra palabra para decir tren es locomotora. Esta es una locomotora. Tampoco era muy cómoda. Oh, pero me gusta cómo hace la locomotora. Si no te salía tu voz, ¿verdad? No, no sé qué pasó. Ok. Y después llegó el carro. Al principio la gente viajaba en su carro, pero las calles no estaban tan cómodas tampoco. Luego vino el avión. Los aviones pequeños. Estos aviones eran solamente para unas pocas personas y eran muy ruidosos. Oh, no. Ahora, hay muchísima gente que usa carros, autobuses y todos están en buenas condiciones porque tienen que seguir jalando. También en la actualidad se puede viajar en autobús. Las dirigencias de antes no transportaban tanta gente. El tren se usa actualmente para ir al trabajo y para hacer viajes más largos. Y algunas personas prefieren viajar en avión. Estos aviones son grandes. ¿Ya viste todos los transportes que hay? ¿Sí? Sí. Vamos a repasarlos. Tenemos la diligencia, que era jalada por caballos. Tenemos la locomotora o tren. Los carros antiguos. El avión pequeño. El autobús y carro moderno. El tren largo. Y el avión grande. Ya hicieron su selección. ¿Ya saben cuál es el que a ustedes les gusta más? ¿Qué tal tú, Maravillas? ¿Cuál es el que más te gusta? Creo que a mí me gusta... ¡Ah! Me gusta el avión. Sí, porque mira atrás de ti. ¿Qué hay atrás de mí? ¡Oh, el tren! ¡Oh, no! ¡Ahí viene un tren! ¡Ah, ah, el tren! ¡Ah, tía! ¡Nos vemos, amiguitos! ¡ Cenoc Psiquitas que se aplica el avión...